En esta emisión de Deporteando Noticias hablaremos de lo que prepara el once caldas de Manizales para medirse al atlético Bucaramanga por la séptima fecha del torneo del fútbol colombiano, las novedades del equipo manizaleño y también las del Búcaro. Siguen las reacciones por la presentación de Deportivo Pereira ante Palmeiras en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Todas las novedades y lo que prepara el matecaña para su viaje a Sao Paulo aquí en Deporteando Noticias. Ana María Guzmán, una de las jugadoras más importantes del fútbol colombiano y tal vez la más importante del Deportivo Pereira y del fútbol risaraldense en toda su historia, regresó del Campeonato Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ya está en Pereira pasando los días de descanso, hablamos con ella y nos cuenta sobre lo que planifica y planea para su futuro inmediato. Los Juegos Deportivos Nacionales fueron presentados en Armenia, Pereira y Manizales, primero en Pereira, luego en Manizales y más recientemente en Armenia. Buenas y malas noticias respecto de los juegos, escenarios que están y otros que no van a llegar. También se los contamos aquí en Deporteando Noticias. Más pereirano que los partidos del Deportivo Pereira, son las fiestas de la cosecha. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha, pura rumba, pura diversión. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha, un carnaval de alegría para el mundo, fiestas de la cosecha. Las del Chupe El Once Caldas de Manizales recibe la visita del Atlético Bucaramanga en la séptima jornada de la Liga Betplay de Mayor. El equipo blanco tiene dos novedades en el grupo de convocados y una en la formación titular. Desapareció del grupo Heide Riquet, que estuvo como lateral izquierdo en Bogotá frente a Millonarios. Y vuelve Leider Morán a la posición en la formación principal. Jorge Cardona sigue lesionado y Kumana todavía no está a punto. Por lo demás, el blanco repite la misma formación. Un jugador nuevo, Wilmar Mejía, llega por primera vez a la formación titular del equipo del Once Caldas de Manizales, por lo menos en el grupo de convocados, y vuelve a estar dentro de ese grupo John Davy Araujo. Por los lados del conjunto del Atlético Bucaramanga, solo una novedad, no estará Francisco Rodríguez, o más bien estará Francisco Rodríguez como titular, en reemplazo de Carlos Henao en la pareja de centrales del equipo que dirige Alexis Márquez. Luis Miranda, que fue fundamental en el juego ante Millonarios, habla aquí. En Deporteando Noticias. Sí, creo que se hizo un gran trabajo en la ciudad de Bogotá. Para nosotros creemos que fue un resultado muy injusto, porque hicimos las cosas bien, propusimos, creamos opciones, pero así es el fútbol, lastimosamente las que tuvimos no las pudimos concretar y ellos sí fueron eficaces. Bueno, ahora viene un Bucaramanga. ¿Cómo lo han analizado para enfrentarlo? Bueno, sabemos que es un equipo bastante competitivo, un equipo que viene en alza con el profe Márquez, pero nosotros con nuestro fútbol y nuestra propuesta vamos a tratar de ganar el partido, que es lo importante. El Once Caldas se fortalece de local, pero muestra algunas debilidades de visitante. Sí, eso es lo que se ha venido hablando estos días, porque verdaderamente tenemos equipo para, como se juega de local, jugar de visitante. Entonces, es concientizarnos y hacer las cosas bien de visitante también. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo aguerrido, un equipo que va a salir a proponer, que va a salir a buscar el partido, que va a salir a arrollar al rival, como se ha venido haciendo de local. Entonces, esperemos que todo nos salga bien. Cine en Cámara, Cine con Alma, te espera de martes a sábado con las mejores películas de Colombia y del mundo. Para todos los públicos, 2x1 para estudiantes universitarios. Encuentra horarios e información en www.camarapereira.com A pesar de lo abultado de la derrota en el partido de ida ante Palmeiras en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el grupo de jugadores y el cuerpo técnico del Deportivo Pereira confía en sus capacidades y cree que puede pensar en una remontada en Sao Paulo en el juego de vuelta ante el Verdao. El equipo de la ciudad de Pereira tiene todo su grupo disponible en la recuperación de Juan Sebastián Quintero, que no tiene ningún inconveniente, y los demás jugadores disponibles para poder actuar en el partido en territorio brasilero. Carlos Ramírez, uno de los capitanes del conjunto del Deportivo Pereira, tiene su visión y su concepto sobre lo que está pasando en esta serie de cuartos de final. Bueno, yo creo que primero que todo orgullo, orgullo de mis compañeros, del equipo, del cuerpo técnico. Yo creo que nosotros, todos unidos, nos hemos puesto hasta aquí. Y como dije anteriormente, yo creo que cometimos errores muy puntuales frente a un rival que no se puede cometer. Ellos fueron efectivos y nosotros, las que tuvimos, no entraron. Entonces yo creo que es el fútbol, son aciertos y errores y yo creo que ellos aprovecharon. ¿Pasó todo muy rápido? ¿Fue muy rápido? ¿Empezando el partido todo pasó muy rápido? Sí, yo creo que a partir del penal, yo creo que el equipo se desordenó en el afán de querer buscar la igualdad. Y empezamos a dar ventajas que normalmente no damos y por eso ellos aprovecharon. Ahora yo creo que la serie todavía faltan 90 minutos y bueno, habrá que jugarlos. No es loco pensar en que se puede, ¿no? No sé, bueno, yo creo y me aferro a que así como ellos hicieron cuatro, nosotros podemos hacer lo mismo allá. Al final toca competirlo, toca prepararnos para ello y esperar por estar a la altura ese día. Y aquí hay mucho que hacer todavía, ¿no? Hay mucha tarea, está la Copa, el Play, la Liga, hay muchas cosas en el camino y no se puede bajar la guardia. No, total, yo creo que es un momento duro, obviamente complejo, pero bueno, yo creo que aquí es donde más unidos tenemos que estar, ser conscientes de que, como dije anteriormente, todos juntos con la hinchada, con la ciudad, con todos nos hemos puesto hasta aquí, entonces nada que reprochar. A propósito de la hinchada, nunca dejaron de alentar, nunca bajaron los brazos, al final incluso agradecieron lo que están haciendo ustedes. Seguro, maravilloso, yo creo que es un buen espacio para aprovechar y agradecerle. Yo creo que de nuestra parte siempre hemos dejado todo dentro de la cancha para darles alegrías y, bueno, esperamos poderlo seguir haciendo. Hola, ahorita hablaremos de tres razones por las cuales no debemos entregar los residuos inservibles a los habitantes de calle. Uno, evitar los puntos críticos en tu sector y en lugares cercanos. Dos, evitar la contaminación de parques y laderas de ríos. Tres, evitar una multa según el código de policía. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la empresa de Aseo de Pereira, donde allí encontrarás información de las jornadas de recolección de inservibles que realizamos en la ciudad. La jugadora risalaldense Ana María Guzmán se convierte en una de las jugadoras más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano, sobre todo a nivel de selecciones. Guzmán, junto a Linda Caicedo, poseen el récord de haber participado en los tres campeonatos mundiales de las diferentes categorías en menos de un año. Lo hicieron en el campeonato mundial sub-17, en el sub-20 y en el de mayores. Guzmán, oriunda de Mistrató, está de descanso por estos días en Pereira, planificando su futuro, pensando en la selección Colombia y en lo que le deparará el fútbol profesional. Hola, nada, muy feliz, muy agradecida con la gente que nos ha acogido de la mejor manera, en Bogotá, en Pereira, en todas las ciudades de Colombia. Son una energía importante y positiva para nosotros. Y nada, muy feliz y muy agradecida de estar acá en el eje cafetero, en mi ciudad, en mi casa y nada, con las personas que amo y aprecio. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué te traes de ese mundial? Siendo vos tan joven, teniendo la posibilidad de haber podido jugar. Nada, una experiencia muy bonita, un crecimiento personal y deportivo muy grande, llena de personas que me sumaron demasiado y nada, seguir con los pies en la tierra, seguir trabajando y nada, esperar a ver las cosas que se vienen en el futuro. Bueno, cuando te tocó ahí que venga el entrenador a decirte vas a jugar en el mundial y de titular, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? Nada, momentos buenos, solo cosas positivas, nada, disfrutar el juego, ser responsable en el juego y dar lo mejor de mí siempre. Las únicas cosas que me pasaron por la cabeza fueron eso. Bueno, tuvieron un crecimiento espectacular, hicieron un gran mundial, ¿les quedó ahí la espinita sabiendo que podrían haber hecho un poco más? Sí, obvio, nos queda la espinita y pues yo sé que Dios y el fútbol nos va a premiar al fútbol femenino colombiano y vamos a traer una copa a casa y nada, disfrutar, disfrutar de esto, que esto es un proceso muy lindo y nada, que nos apoyen, que el fútbol femenino de verdad tiene mucho talento. ¿Por qué se viene con la selección Colombia para Ana María? Nada, olímpicos, el otro año creo que si Dios quiere el mundial sub-20 y nada, disfrutar, disfrutar de cada momento y aprender de cada momento que estar en Colombia. En una selección Colombia es muy especial. Fiestas, 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 fiestas de la cosecha, un carnaval de alegría para el mundo, fiestas de la cosecha. Las del chupe.